En un trabajo del Grupo de Apoyo Operacional y la Fuerza Pública, se logró la detención de tres hombres y el decomiso de cuatro diferentes tipos de droga en Pérez Celedón. Entre lo decomisado está 31 pastillas de droga sintética y una de LSD, 71 gramos de cocaína, 4 gramos de crack y 200 gramos de marihuana. Abordan este vehículo, el cual una vez que ya empezamos a hacer el trabajo policial, se determina que portaba alguna cantidad de droga, luego ya se hacen las coordinaciones, se hace lo que procede con la revisión más profunda y se logra determinar que portaba una importante cantidad de droga, además dinero, además una pesa electrónica, y ya pues todo eso en coordinación con el Ministerio Público, se procede a hacer el decomiso, a detener a las personas e incluso el decomiso del mismo vehículo y todo queda a la orden de la Fiscalía. Los tres hombres detenidos durante el operativo policial fueron identificados con los apellidos Vargas, Valverde y Robles, dos de 31 años y otro de 26, todos con antecedentes como lesiones y tenencia de psicotrópicos. Con la fuerza pública, ahora policialmente hablando, por decomisos de droga o por situaciones de violencia doméstica o qué sé yo, que hayan estado involucrados en procedimientos con la policía administrativa. Y también está la parte en la que regularmente nosotros investigamos y vemos también qué tipo de antecedentes en sede judicial ya tienen, cuando ya tienen alguna causa abierta en la parte judicial. Y recurrentemente las personas infractoras pues en realidad siempre mantienen más de un tipo de situación de estas, a veces muchos decomisos de droga, a veces inclusive pues ya cargos y procesos penales por otro tipo de delitos también. Los detenidos, junto con la evidencia recopilada, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes en nuestra zona. También decomisaron 213,200 colones, 117 dólares, un vehículo y teléfonos celulares.